Hola a todos, buenas noches y sí, buenas noches. Empezamos los vídeos de nutrición por la cena. Para mí, quizás sea el momento del día más especial y a nivel nutricional más importante, ya que yo entreno por las mañanas y mis depósitos de glucógeno tienen que estar llenos desde la noche de antes. Siempre en platos que se dividen en cuatro partes. Fibra, hidratos de carbono, proteína y ácidos grasos. Aquí está mi plato, os lo presento. La proteína, como no, en esta ocasión ha sido pavo. Los hidratos siempre al rocer, lo que más me gusta, arroz blanco. La ensalada en esta ocasión dándole colorido para que sea más divertida. Y de ácidos grasos hoy ha tocado aceite de oliva y para beber agua. Qué importante el agua, por Dios. En todo. Eso sí que me acompaña hasta los entrenos. Así que nada, seguimos para adelante y vamos garrote, vamos, vamos. ¡Gracias!